¿Lista? ¿Lista? Ya, vamos a hacer este. Atrás, frente y espada. Ready? Atrás, frente y espada. Atrás, frente y espada. Tres. Cuatro. Uno. Diez. Diez. Ocho. Diez. 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 ¡Cabeón o no! Vamos Marcelo, otra vez. Ready? Diez. 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 3 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 10